Uy, sí, ahí están pasando cosas, acaban de venir nuevos guiones, están pasando más cosas, está interesante todo. No, de verdad es que está pasando algo fuerte. No, por otra cosa, por el fondo, si te estoy yendo a terapia, es porque ya, ¿qué falta para que la Yuli ya de una vez se... Ay, pero ¿por qué lo apuro? Hay que hacer tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué quieres apurarlo? ¿A tú también qué quieres? ¿A entrar ahí? No, yo quiero que yo la mate y de ahí me metan a mí. Mira, la Yuli no tiene que ser como tú, que va a esperar, 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 no. A mí me encanta esperar, y quien quiera que espere, Isidro, que se vaya, ¿sí o no? Pero y si se vaya el tren, el avión, el tren, el barco. Bueno, ahora con la tecnología hay un montón de aviones, un montón. Tranquila, usted tranquila, no se preocupa. Vamos a ver mejor Yuli que enseguida, qué miedo me da, por favor, a hablar contigo. ¡Dónde está mi café! No se escucha nada. Hasta el momento, la amistad entre Yuli y Cristóbal es inquebrantable. Ella lo apoya y hablan de sus problemas. Hola, Yuli. Hola, joven. ¿Y esa cara? Me tuve que levantar temprano para ir al terminal pesquero. ¡No quiero ir a trabajar! Si no va, su papá le saca la chochoca. Eso ya lo sé. Sí voy a ir a trabajar, Yuli, lo estaba diciendo por decir nomás. Vaya. Solamente me quedan 100 soles y me tienen que durar todo el mes. ¿100 solcitos nomás? Pero si no tiene que pagar casa ni comida. ¿En qué se le va la plata? Pagarle la deuda a mi papá. En eso y en los taxis para ir al restaurante. Pero ¿por qué no va al micro y ahorra? O por último vaya caminando, por algo tiene piernas, ¿no? La tierna Guadalupe Farfán, quien hace de Yuli en el fondo y sitio. Empezó que van a cambiar los sentimientos entre Yuli y el hijo del chef. Uy, sí, ahí están pasando cosas, acaban de venir nuevos guiones, están pasando más cosas, está interesante todo. No, de verdad que está pasando algo fuerte, lo que está sintiendo Yuli hacia Cristóbal, ahí. Hay un montón de sentimientos encontrados, Yuli se está empezando a dar cuenta de sus sentimientos que están empezando a surgir. Así que, uff, es todo un loquerío. Ay, miradita, sí, Yuli está ahí como que atracando un poquito, ¿qué está pasando? ¿no está pasando? Pero definitivamente tienen una linda amistad por el momento, ¿no? La actriz ve difícil que Cristóbal salga de ese mundo de apuestas y juegos en el que lo ha metido Coco. Dios mío, es lo peor que ha podido hacer. ¿Cuánta es la necesidad? ¿Cuánta es la necesidad? ¿A dónde ha llegado? Ha tenido que hablar hasta con Coqui, con todo. Ay, no, Dios mío, imagínense. Pero, 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 ¿Yuli lo va a salvar de eso o no? Mmm, está difícil, la verdad. Bueno, ¿por qué se meterá por ahí, pues? Porque lo que sabemos es que tú tienes mejor sueldo que él, ¿no? Sí, sí, Yuli tiene mejor sueldo que Cristóbal. A la Cristóbal le dolió eso, dijo, ¿cómo es posible? Pero también, ¿a dónde se mete, pues, no? De casi imposible. ¿Qué puede haber otro beso entre ellos? Uno. No, a ver, no, no. Otro beso está difícil. Está complicado que haya otro beso, la verdad, ¿eh? Qué muñeca ella. Y ustedes entrevistándola, ella salía del trabajo sacándose de las trenzas y ¡pá!, le metieron a la cámara. Pero ella... Lo respetan, ¿no? Escúchame, pero ella se ve igual bonita. Ah, no, es preciosa. La veas así en sacándose media trenza, pero está ahí. Me parece que es hermosa, hermosa, hermosa. Es súper exótica, una ternura. Me da ganas de abrazarla. Sí, ¿no? Sí, me da ganas de abrazarla. ¿Y qué esperas, Cristóbal? También abraza la P de Chino, que también estás esperando. Es ficción, ¿no? ¿Ah? Cristóbal, estoy hablando. Calma, calma, calma. Piano, piano. O sea, yo creo que ya debería darse, pues, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué mes estamos? Ya estamos en octubre. Octubre, es el mes de los milagros. Milagro para Cristóbal, porque para Yuli no, Yuli puede dar para más. ¿Qué estás queriendo decir? Lo siento, Cristóbal. Que Cristóbal... ¿Qué es lo que...? ¿Ah? Cristóbal. Por demorarse, por estar ahí apostando su plata a juegos de azar. Malvivir. Ah, claro. Está en cantinas ahí. El padre lo descubrió. Bueno, pero seguramente en cualquier momento estaremos nosotros recontratentos al Fundeicito para saber si se da, pues, este romance entre nuestra querida Yuli y Cristóbal. Que ojalá... ¡Suscríbete al canal! Música... ¡Gracias!